Todo lo que has dejado atrás ha tomado de pronto un gran valor La herida profunda quedó en mi corazón Mi vida ya no es igual con este dolor Si trato de sanarla no me dejará avanzar Supongo que es mejor dejarlo así Haga solo lluvia, toque el tiempo Cada vez que pasa no puedo evitar pensar en ti Solo tú puedes ver los horribles recuerdos que quiero dejar atrás Hay una voz que jamás llegará, el dolor permanece en mi corazón Puedes incluso ver la razón de la herida que llevo en el interior Todo lo que has dejado atrás ha tomado de pronto un gran valor Todo lo que has dejado atrás en mi vida ha tomado un gran valor